¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta folia esta bien perro ¿No te gusta la música así? ¿Violín? No No mames ¡Alelo! 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 Escucha este pedazo, cara. Haciendo un matador a este vato ¿Es pro o qué? No sé, pero ya he matado a varios No puedo hacer otra Necesito una arma ¿Por qué? Ah, güey Bueno, me lo dio medio jodido Pero son bien difíciles de encontrar estos grizzly Te curan de todo, güey Todo, o sea, si tengo la pierna rota, güey O desangrándome acá bien culero, güey Me cura machín, güey ¿Y si está dañado qué? Te cura menos No, pero está en la mitad, pues, o sea Me puede curar full vida Tiene 1200, me puede curar 3 full vida Ahora está mal Uy, esta canción, güey. ¿De qué se te hace? Ah, mataron a mi compa. ¿De dónde se te hace? ¿Qué es esta canción? Así, con la pura tonadita. La escucho. ¿De dónde se te hace que es? De Arabia Saudita. Es de... bueno, ahorita. Escucha las voces. Vergas. Es de Turquía. Se quedó bailando ese batera, tu canción. No, no, no. Mataron a mi compa, güey. Déjame escuchar porque no escucho. ¿Me maté? ¿Qué, güey? Eh, quiero agarrar la luz de mi compa. Tiene una AKM perrona, güey. Y su chaleco y su casco, güey. Ya con eso aguanto para salir de aquí, güey. La madre, güey. Estoy curando todo con lo que me dio este vato, güey. Me curé todo, güey. De hecho, menos el brazo izquierdo que ya lo tengo. Es que lo escucho moverse, güey. Tengo mi compa, tengo mi compa, tengo mi compa. Ah, puta madre, tírala, tírala. Ah, examinar. Póntelo. Los contacts, güey. No. Guache, el arma que traía este vato, güey. Fue 19.5. Oh, güey. Está full modificada, güey. A la verga, a la verga. Escapé con esto, güey. Escapé. No mames, güey. No me lo creo, güey. Cierra. No mames, güey. Es la primera vez que voy a irme con algo tan pasado de verga, güey. Guacha, güey. Solte, pues. Ya, ya, ya. Ah, güey. Qué perra está, güey. No mames. Es la primera vez que me llevo algo tan pasado de verga, güey. ¡Ja!